Enmarcado dentro de las actividades mundiales que promueven el amamantamiento natural para los niños y niñas, el Jardín Infantil Gotitas de la Chibueno visitó las dependencias de Canal 30 Multicom y Multicom Maule, acompañados de sus apoderados, apoderadas y educadoras. Nosotros como Jardín Infantil somos amigos de la lactancia materna. ¿Qué significa esto? Que desde que los niños ingresan al jardín, tienen la posibilidad la mamá de ir a amamantarlo. Tenemos una sala de amamantamiento y también las mamás pueden ir directamente a hacer uso de esta sala. Importante saber que los seis primeros meses de vida el niño debe recibir lactancia materna por todos los beneficios que le acabe. Y cosas como la parte cognitiva, también el afecto, el apego con la madre que son sumamente importantes. Ahora, una vez que ellos ya cumplen los seis meses, ya se puede empezar con una alimentación adicional. Hoy día y esta semana a nivel mundial se está celebrando la Semana de la Lactancia Materna. Y nosotros como amigos, obviamente, queremos ser un aporte a nuestra sociedad. Invitando a toda la comunidad a que, desde que están embarazadas, comenzar a ir a los consultorios para recibir orientación respecto de la lactancia materna. Preparar sus pechos y que este bebé recibe este alimento tan maravilloso que es la lactancia materna. Los beneficios de esta forma de alimentar a los niños y niñas se van de manera inmediata, como así también en el mediano y largo plazo. Claro, hay varias alternativas. Como les decía, hay una sala de amamantamiento exclusivamente para que la mamá esté en un ambiente solita con su hijo, pueda tener un apego con él. Adicionalmente, las mamás trabajan. Por lo tanto, también tienen la opción de extraerse la leche y llevarla al jardín, donde va a ser conservada de acuerdo a las normas de salud que corresponden. Y cuando el niño la necesita, la manipuladora está capacitada para calentar la lechecita, baño María y las tías puedan dársela al bebé. Diversos estudios realizados por prestigiosas universidades e investigadores han respaldado el impacto positivo que tiene en la vida de los niños y niñas el haber sido amamantados por sus madres durante, a lo menos, los primeros seis meses de vida. Eso lo saben bien en Gotitas de la Chibueno, adaptando espacios y rutinas para que las madres tengan un momento durante el día donde poder conectar a través de la alimentación con sus hijos. Lo ideal es que no utilicemos el chupete ni la mamadera, pero sí van a recibir la leche matena, que igual es algo positivo. Sistema inmune más fuerte, menor posibilidad de desarrollar enfermedades crónicas y obesidad, un vínculo de apego más fuerte, son solo algunas de las muestras de la técnica de alimentación natural. Por supuesto que sí, el que recibe leche de fórmula habitualmente tiene más problemas con su guatita, cólico, este tipo de enfermedades. Pero sin embargo, el que es amamantado es un niño feliz, es un niño sanito y tiene menos enfermedades que los niños que reciben fórmula. A nivel mundial fueron organizadas diversas iniciativas con el fin de promover el amamantamiento como una forma de alimentar a los niños y niñas, por lo menos durante los primeros seis meses de vida. Incluso los bancos públicos de leche materna han tomado gran fuerza en algunos países, dando la posibilidad a aquellas mujeres que por alguna razón no pueden producir leche a recibir una ración diaria para sus bebés.